Código Lyoko. Elige a tu personaje favorito y lanza las peonzas en el estadio. La luz y el sonido cambian con cada impacto. ¿Qué peonza resistirá? Haz rodar tus peonzas Código Lyoko con los lanzadores especiales. Una peonza con holograma y otra con luz y sonidos galácticos. Lánzalas por donde quieras. Estadio y lanzadores de Código Lyoko. Sí, 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 Simba.